Muy buenas a todos, el día de hoy, 1 de agosto de este año 2023, arranca la Copa Centroamericana de la CONCACAF Así que en este video le voy a traer toda la información referente a este nuevo formato y también la fase de grupos, cómo está conformada Y también los partidos que se estarán disputando el día de hoy, 1 de agosto Así que pues, para poder hacer la aclaración, pues esta Copa Centroamericana está conformada por 20 equipos Donde avergará 6 plazas para la Copa de Campeones a realizarse el siguiente año, en el 2024 Entonces los 4 equipos que pasen a los cuartos de final clasificarán directo a lo que viene siendo la Copa de Campeones 2024 Mientras que los 4 perdedores irán a una repesca para así ocupar las 2 plazas restantes Entonces el ganador de este torneo de la Copa Centroamericana avanzará directo a los octavos de final de la Copa de Campeones 2024 Y los 5 equipos restantes sí tendrán que jugar la fase de grupos Así que pues, en esta Copa Centroamericana vemos que hay 4 grupos que están divididos en 5 equipos En el grupo A está el Deportivo Zapriza de Costa Rica, el Cobán Imperial de Guatemala El Cartaginés de Costa Rica, el Universitario de Panamá y el Jocoro de Salvador Mientras que en el grupo B está Olimpia de Honduras, el Celajú de Guatemala, el Club Atlético Independiente de Panamá El FAS de El Salvador, el Real Esteliz de Nicaragua En el grupo C está Comunicaciones de Guatemala, Herediano de Costa Rica, Real España de Honduras El Águila de Salvador y el equipo de Diriangén de Nicaragua Y en el grupo D está La Juelense, Motagua, Olancho de Honduras, Sporting, San Miguelito de Panamá Y Verdes que es el equipo de Belice que está representando a lo que viene a decir este país Entonces, ¿cuáles van a ser los partidos que se estarán disputando el día de hoy, 1 de agosto? Son 3 partidos donde estará jugando el Real Esteliz contra el Celajú Que estarán jugando a las 4 de la tarde hora de México y Centroamérica Y a las 5 de la tarde será transmitido en Panamá El siguiente partido será entre Jocoro vs Cobán Que estarán jugando a las 6 de la tarde hora de México y Centroamérica Y a las 7 de la noche hora de Panamá Y el último partido que estaremos viendo el día de hoy será entre La Juelense contra Olancho Que estarán jugando a las 8 de la noche hora de México y Centroamérica Y a las 9 de la noche hora de Panamá Así que esta es la información acerca de la Copa Centroamericana De igual manera en este canal ustedes encontrarán toda la información acerca de los partidos y horarios Y próximamente también les estaré trayendo la información de donde lo podrán ver totalmente en vivo Así que pues bueno, esta es la información que les quería traer Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima Hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!